Bueno y atención con esto porque el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria tras detectar la presencia de listeria en una marca de queso mantecoso. Los productos fueron retirados del mercado para así evitar riesgos, principalmente en personas con bajas defensas. No está, al menos acá en Góndola, el queso que se detectó que tenía la bacteria listeria. No tienen el queso. Fue una de las primeras medidas para proteger a las personas, retirar de las góndolas todos los quesos de la rotunda. La alerta de los quesos, sí. No me acuerdo de la marca, pero sí lo vimos por eso en realidad en redes sociales. Sí, había una bacteria, tenía una bacteria, fue lo que vi. Cuando salen estas noticias veo, estudio todo el tema, pero como ahora ando en otra, como de vacaciones, entonces no me he preocupado. En un análisis de vigilancia, la Seremi de Salud de Valparaíso detectó la bacteria listeria en un queso mantecoso de la empresa La Rotunda, con presencia en todo Chile. La autoridad sanitaria decretó prohibición de funcionamiento de la planta y retirar todos los productos de la venta. Es una bacteria compleja. La refrigeración, por ejemplo, a esta bacteria no le hace nada. Entonces lo que corresponde es hacer una búsqueda. Cada vez que se encuentran los alimentos, o sea, hay alimentos que tienen presencia en la bacteria, hay que retirarlos y hay que eliminar justamente las partidas. La listeria es una bacteria que está en la tierra y en el agua y puede encontrarse en distintos alimentos crudos o procesados. No causa enfermedad en personas inmunocompetentes, pero sí puede causar enfermedad en personas que tienen algún nivel de susceptibilidad. Por lo tanto, es una bacteria de cuidado. Los grupos más expuestos, niños, adultos mayores, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, que pueden presentar desde cuadros intestinales hasta septicemia o meningitis. ¿Sabe qué precauciones hay que tomar para no contagiarse, sobre todo con ciertos grupos de riesgo? No, no comerlo, como eso, básicamente. La recomendación, no comer alimentos crudos, lácteos sin pasteurizar, quesos blandos, embutidos crudos o sin envasar. La Seremi de Salud de Valparaíso fiscalizó en terreno el retiro del producto. Y hacer todas las investigaciones necesarias para poder prevenir situaciones de riesgo a las personas. Desde la empresa, La Rotunda señalan que las pruebas realizadas por un bioquímico independiente arrojaron resultados distintos a los de la Seremi y presentarán un recurso de protección. Nuestro producto, queso mantecoso, es un queso maduro, es un queso de bajo contenido de humedad. Y lo que establece la norma para este tipo de producto, a diferencia de otros de mayor contenido de humedad, es un límite de 100.000 UFC por gramo de contenido de patógeno. Creemos que hay una mala interpretación. El Cernac exigió a la empresa antecedentes de comercialización, mecanismos de retiro de los quesos y devolución del dinero. Alerta alimentaria para evitar mayores riesgos a las personas, porque ni la refrigeración ni la cocción eliminan esta bacteria. Y durante la tarde, las Seremi de Salud de la Región Metropolitana y de Valparaíso respondieron mediante un comunicado a los dichos del gerente de La Rotunda que veíamos recién en la nota. Señalan que el supuesto error de interpretación aludido por el gerente no corresponde. E insistieron en el llamado a la población a no consumir los productos elaborados por la comercial La Rotunda Limitada. Hasta demostrar que en la planta no haya presencia de listeria.